2 de agosto hoy celebramos a san pedro juliano eymar fundador de los sacramentinos el gran apóstol de la eucaristía pedro julian nació en la diócesis de francia grenoble el 4 de febrero de 1811 y fue bautizado al día siguiente al final de un laborioso recorrido familiar y vocacional logró entrar en el seminario mayor de grenoble y en el año de 1834 es ordenado sacerdote después de unos años de un ministerio intenso inicia en 1839 una experiencia de vida religiosa entrando en el naciente congregación de los padres maristas en león rápidamente llegó a ser un hombre de confianza del fundador del padre colín que le confía diferentes responsabilidades sin embargo su búsqueda de la voluntad de dios lo persigue siempre y empuja a orientarse cada vez más hacia la eucaristía por lo cual quisiera hacer algo particular un momento significativo en este caminar del padre y mar fue la experiencia espiritual que tuvo en el santuario leonés de fubier en enero de 1851 durante su oración se sintió fuertemente impresionado pensando en el estado de abandono espiritual en el cual se encontraban los sacerdotes seculares la gran falta de formación de los laicos el estado lamentable de la devoción al santísimo y los sacrilegios cometidos contra la sagrada eucaristía de ahí le vino al comienzo la idea de crear una tercera orden masculina dedicada a la oración reparadora proyecto que llegará a ser en los años sucesivos una congregación religiosa enteramente consagrada al culto y apostolado de la eucaristía impedido de realizar este proyecto en el interior de la sociedad de maría el padre y mar tuvo que salir del instituto se trasladó a parís y allí el 13 de mayo de 1856 funda la congregación del santísimo sacramento el nuevo instituto recibió inmediatamente la aprobación del arzobispo y más tarde la bendición definitiva del papa pio noveno la obra empieza muy pobremente en locales alquilados en la calle de francia se inauguraron oficialmente la fundación con la exposición solemne al santísimo sacramento un año después siempre en parís y con la ayuda de margarita guillot el padre funda la rama femenina las hierbas del santísimo en 1859 abre una segunda comunidad en marsella y el padre confía el padre raymond de cuers su primer compañero y una tercera casa se abriría en bruselas otras en versalles durante estos años de vida eucarística vemos al padre y mar empeñado en un apóstol que se dirige sobre todo a los pobres de la periferia y a los sacerdotes en dificultad se dedica a la obra de la primera comunión de adultos y atiende numerosos compromisos en la predicación centrada principalmente en la eucaristía de su actividad o por lo menos de su espiritualidad emanarían varias iniciativas a lo largo del tiempo como es la agregación del santísimo destinada a los laicos la asociación de los sacerdotes adoradores e inspirada por el celo hacia los sacerdotes y los mismos congresos eucarísticos internacionales a él le debemos estas grandes actividades enalteciendo siempre al amor de los amores agotado por las responsabilidades como fundador y primer superior general marcado por las pruebas de toda clase pedro julián muere en su tierra natal a la edad de solamente 57 años el primero de agosto de 1868 y fue beatificado por el papá pio 11 en 1925 fue canonizado por juan 23 el 9 de diciembre de 1962 al final de la primera sesión del concilio vaticano segundo igualmente fue inscrito en el calendario romano y presentado a la iglesia universal como el apóstol de la eucaristía hoy pidamos a este gran santo el amor la pasión que nos tiene que surgir cuando nosotros contemplamos a nuestro santísimo sacramento visitar también frecuentemente el sagrario para que ahí nosotros cara a cara encontremos a jesús la eucaristía es la vida que alimenta nuestras almas y es la medicina con la que nosotros podemos salir adelante diariamente por eso hoy pidamos la fe y la esperanza para estar siempre a sus pies san pedro julián neymar ruega por nosotros 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 san pedro julián neymar ruega por nosotros